Por eso me vine aquí a un lugar donde en realidad encontramos indumentaria para afrontar este frío para toda la familia. Estoy en Tejilar y voy a hablar con José María. Muchísimas gracias por atendernos. Quiero que me cuentes justamente cuánto nos va a costar una familia tipo afrontar este frío que, bueno, hoy a la mañana nos sorprendió. Buenos días. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, mirá si nos habrá sorprendido que estoy en manga corta, en chombo de manga corta. Bueno, eso es lo más problemático de estos tiempos, ¿verdad? Cuando uno tira línea y la familia que puede tener dos o tres chicos es complicado. Porque además los chicos te pasan, y lo hablábamos recién fuera del micrófono, te está pasando en tu casa y le pasa a todo el mundo de un invierno a otro. Se dan cuenta que los pantalones no llegan más a donde tienen que llegar, están cortos y, bueno, los chicos crecen, afortunadamente, mucho. Y, bueno, nosotros tenemos, siempre la opción nuestra ha sido tener una gama de opciones, ¿no? Desde una cosa de alta calidad, calidad media o un poquito menos, que sea más accesible. De manera tal de que podés encontrar una gama de precios diferente, acomodada a cada presupuesto, ¿no? Pero los números están altos, verdaderamente. Se notó, digamos, justamente por la inflación, un aumento de precios de la temporada anterior a esta. Sí. ¿Más o menos de cuánto? Y yo creo que hay muchas cosas que hay que multiplicar por dos, entre lo que había el invierno anterior a este. Algunas menos, algunas un poco más. Yo insisto, porque es una realidad, no es ni siquiera contra este rubro, que la indumentaria en Argentina es cara. ¿Cuáles serán los motivos? No lo sé. Porque este país es tan complejo económicamente y de todo tipo, que evaluar y llegar al punto para detectar esto, habría que trabajar un largo rato y con muchos especialistas. Pero uno compara con otros lugares del mundo y demás, paralelamente nosotros estamos caros. Pero bueno, Argentina somos especiales y siempre damos la nota en todo. ¿Qué fue por ahí la prenda que más aumentó? ¿Las camperas, la parte de los tejidos? No, los tejidos no tanto. Aumentó mucho el algodón, el algodón frisado. Las camperas tienen un costo mayor porque tienen guata interior para que le dé... La campera que está bien terminada, una de niños, por ejemplo, una buena campera, estamos hablando entre 6, 7, 8 mil pesos. Estamos hablando de una calidad extrema, muy buena. Y por supuesto, todo tiene que ver, pero en todo el rubro, en lo que menos ha impactado es en el hilado tradicional, digamos. En lo que es hilado de lana o de algodón, que se usa mucho tanto en suéter de mujer o de hombre, ¿no? Y aproximadamente eso, ¿en cuánto podemos conseguir un buen pullover, ya sea para los niños o para los adultos? Bueno, un buzo que ahora, viste, los chicos por ahí realizan actividades físicas y es más cómodo un buzo frisado. Sí, mucho. Hay que hablar de 2.500, 3.000 pesos en adelante para niños. Suéter de mujer de 3.000, 4.000 pesos, de hombre un poquito más, depende del hilado y si la textura es más fina o tiene doble hebra. Pero para mi punto de vista los números son altos, pero bueno, uno trata de paliarlo con un montón de ardit comerciales. Por ejemplo, nosotros hemos sacado una campera de algodón frisada de niños esta semana en 1.500 pesos. Estamos hablando hasta el taller 16 amplio, de manera tal que llega hasta chicos grandes. Y hemos tenido una campera que algunas quedan pocas ya, de abrigo de chicos de 2.500 pesos. O sea, siempre estamos poniendo eso hincapié en alguna oferta, en alguna promoción. Por eso le decimos siempre a la gente que estén atentas a nuestras redes, porque estamos inquietos siempre en eso. Y cada semana sale algo importante con gancho como eso, que realmente tiene mucha repercusión. Y ya hablamos para adultos, una buena campera para hombre, por ejemplo, o para mujer. Veo que vienen con muchos colores, realmente muy bonitas. Sí, sí, muy lindas. De adultos, camperas de abrigo de adultos, estamos hablando de entre 10.000 pesos hasta 19.000, una parca con piel dentro, con capucha desmontable, con todos los chiches que vienen ahora. Esa es la gama, entre 10.000 y 19.000 pesos tenemos más o menos repartidos varios modelos. Esta temporada, bueno, recién ahora se empiezan a sentir los primeros fríos. ¿Se postergó un poco la venta de indumentaria de invierno? ¿O ya la gente llega a abril y empieza a chusmear los precios, a ver qué es lo que necesita, como para justamente adelantarse a los primeros fríos? Sí, tal cual. Es así como decís. Evidentemente la venta masiva se empieza a producir cuando la temperatura los apremia, digamos. Cuando tenemos como hoy y más en los próximos días que vamos a tener más baja de temperatura, la gente evidentemente sale a buscar el abrigo que necesita tener. Pero mientras tanto va averiguando, los más precavidos y que pueden hacerlo lo compran, pero es un approach simple, digamos, tranquilo. Cuando la temperatura baja no les queda otra que salir a buscar lo que les falta, claro. Pero es lógico que eso pase. Y los inviernos están llegando desde hace muchos años, más tarde que lo que era hace varios años atrás, de manera tal de que nos estamos acostumbrando a eso, ¿no? Muchísimas gracias, José, por el contacto. Muchísimas gracias. Bueno, obviamente hicimos un montón de imágenes, ya saben, aquí se llegan, hablamos de precios, hablamos de promociones y hablamos obviamente de indumentaria para todas las familias. Así que, bueno, espero que no les haya pasado como a mí, que no les sorprenda y que puedan conseguir lo que necesitan aquí en Tejilam.